La senadora María Cristina Díaz Salazar del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción vigésima primera del artículo 73 constitucional en materia de tortura. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores senadores, las acusaciones sobre tortura han sido un tema recurrente desde hace algunos años en México. Consciente de la situación en la que estaba el país, la actual administración definió un México en paz como principal eje de gobierno. En este eje se privilegian dos aspectos fundamentales para combatir la violencia que estaban ausentes de la agenda nacional. El fortalecimiento del desarrollo social y la cultura de la prevención. En noviembre pasado, sensible a los episodios vividos en algunas zonas del país históricamente plagadas por la violencia y el rezago, el presidente anunció diversas propuestas por un México en paz, con justicia y desarrollo. El objetivo claro es el de fortalecer el estado de derecho y generar oportunidades de desarrollo para minimizar los incentivos a entrar a la criminalidad. Una de las principales medidas es el fortalecimiento de los instrumentos para la protección de los derechos humanos. En el Senado de la República atendimos al llamado de la sociedad y como parte del análisis de las propuestas del Ejecutivo, en enero se realizaron las audiencias públicas en materia de seguridad y justicia. En este ejercicio, diversos expertos en derechos humanos coincidieron en la necesidad de reordenar el sistema de competencias penales, haciendo énfasis en los delitos de desaparición forzada y tortura. El gobierno mexicano informó en 2012 al Comité de la ONU contra la tortura que se habían dictado hasta ese momento seis sentencias por tortura desde 2005, 143 por abuso de autoridad, 60 por ejercicio abusivo de funciones y 305 por uso indebido de atribuciones. Este panorama es sumamente preocupante, ya que la tortura es una violación grave de los derechos humanos que se ha visto reducida a delitos con punibilidad menor. Seamos claros, la tortura es sinónimo de impunidad. Por eso debemos atacar de raíz esta práctica que tanto lastima la naturaleza humana. Es importante señalar que el actual gobierno ha disminuido considerablemente las tasas de violencia y trabaja firmemente en la erradicación de la tortura en los procesos federales de investigación. En ese sentido, el número de denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por Tortura pasó de 2.114 en 2012 a 1.500 denuncias en 2013. Si bien existe una ley federal para prevenir y sancionar la tortura y las entidades federativas han hecho avances importantes en la materia, el marco normativo no es adecuado para tratar el problema de raíz. Es urgente facultar al Congreso de la Unión para emitir una ley única a nivel nacional contra la tortura, una ley en la que se establezcan los tipos penales, las sanciones y las acciones para prevenirla. La sociedad demanda acciones inmediatas que ataquen los problemas por sus orígenes y no sólo por sus consecuencias. Esta reforma que hoy presento está encuadrada en los principios constitucionales del debido proceso y responde a la ruta trazada tanto desde el Poder Legislativo como del Ejecutivo para devolver la seguridad a los mexicanos con instrumentos que fomenten la cultura de la legalidad. Debemos recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. Combatir la tortura es combatir la impunidad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señora Cristina Díaz. Le pregunta a la senadora Luz Lucero Saldaña si acepta usted la adhesión de ella a su iniciativa. Sí, con mucho gusto. Dice que es un honorico, con mucho gusto. Adelante, que tome nota la secretaría. Tómese a las comisiones unidas de puntos constitucionales de derechos humanos y de estudios legislativos primera.